¡Cállate, cállate ya! Pero, ¿para qué me pegas? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué? Que se pareció un sacocho, ¿para qué me pegues? Porque tienes cara de... de tonto. ¡Tonto! ¡No! Se cayó. ¡Sube, sube! ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Tenemos una manera muy diferente de bajar, que no es golpearnos aquí, mira. ¿Cómo? Pero hay un... ¡Sube! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya recién subí! ¡Ok! ¡Baja aquí, baja aquí! ¡Vámonos! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso lo que hiciste? ¿Te parece gracioso lo que hiciste? Quédate quieto. ¡No me parece gracioso! ¡Quédate quieto! Pero tampoco me... ¡No me veas así! ¡Sube, Fabi! ¡No me veas así! ¡Ah! ¡Creo que el extra nos estaba hablando! ¡El extra nos estaba... ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡El extraordinario! ¡No! ¡No! ¡No es extraordinario! ¡No es extraordinario! ¡Increíble! 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 ¡Que tú sí que vas a volar! ¡Ah! ¡Mío! ¡Ah! ¿Pero qué haces, Rorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Qué no sabes qué estoy haciendo? ¡Estoy haciendo... ¡No! 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 ¡No me vayas a hacer nada, por favor! ¿Qué pasó? Extra. ¡Ordinario! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ale! ¡Oye! ¡Está llorando tu... ¡Tu hijo! ¡Oye, hijo! ¡No llores! ¡Vin! 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 ¡Oye, me voy a terminar yendo y nunca vuelvo, eh! ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? ¡Ola! ¡Mira cómo te trata! ¡Mira cómo te trata! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se está burlando de ti! ¡No te vayas, Ale! ¡Ale! ¡Vin! ¡Vin! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Alecita, vente acá! ¡Alecita, vente acá! ¡Alecita, vente acá! ¡Alecita, vente acá! ¡Pero, pero no sé qué se hizo, qué se hizo! ¡Eso les iba a comentar! ¡Pero quién es usted, señor! ¿Qué pasa? ¿Tiene algo en la boca? ¡Escupa, escupa! ¡No soy jamala, jamila jamala, jamala! ¡Escupa, escupa, escupa! ¡Tiene algo en la boca! ¡Escupa! ¡No, pero a mí no! ¡Yo soy... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No subió la cara! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver... ¿Usted? Espérate, ¿eres? ¡Jábala, jábala, jábala! ¡Yo hablo de ese idioma! ¡Jábala, jábala, jábala! ¡Jábala, jábala, jábala! ¡Ah, ah, jábala, jábala! ¡Timo, ¿no recuerdas que? Parece como que se hablase como un padre antiguo que tenía. ¿Un padre antiguo? ¡Sí! Mi padre, antiguo. ¡Uy, yo no recuerdo eso! ¡No recuerdo eso! ¡Mi padre que hablaba... Esa es mentira niños, no vean, no escuchen eso Español Ya ahorita si, ya voy a hablar español A ver, a ver Yo speak Spanish Yo speak Spanish Yes, I am speak Spanish I am speak, I am speak, cállate I am Rodolfo Shut up Shut up, shut up, you Oh, shut up, you Oh, no, se puso a llorar tu hijo y se puso a llorar extraordinario Escúchame, escúchame, no está Cambió, ahora es cubano De inglés o de cubano Oye, respétame que yo soy el país que ellos quieren Escúchame, le puedo contar algo Soy un científico Muy peligroso No, en serio No nos habíamos dado cuenta que era un científico Oye, si no me muestra su Pero es cierto ¡Ah, no, no, no! No, 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 no Perdóname que no estoy acostumbrado a estar por aquí Oye, escúchame Tengo un experimento muy fuerte Que no sé para que sirva muy exactamente O sea Nos estás ofreciendo un experimento que no sabes de qué sirve ¿Sabes para qué nosotros no sabía? Espera, espera, espera Vamos a volver a hablar Para yo otros no sabía A ver, tradúcelo, tradúcelo, a ver ¡Ese, ese, ese! ¡Ey, que metió la lengua por la cara! ¡Qué rico! ¡Los dijo que nos estaba esperando! Escúchame, oye, escúchame Escúchame, papi, yo lo estaba esperando aquí Porque estoy haciendo un experimento Oye, pero ¿por qué nos estabas esperando Si no nos conoces? Ustedes no me conocen, pero yo los conozco a ustedes Y los estaba esperando desde hace muchísimo tiempo ¡Nos estabas esperando! ¡Eso quiere decir que eres un psicópata que nos quiere matar Y nos estás diciendo que nos estás esperando porque ya nos conoces! ¡Es cierto! No soy un psicópata, pero pueden agarrar las cosas del cofre ¿Qué? Ok, pero ¿qué les pasa? Como que eres tres personalidades en una, ¿no? Escúchame, escúchame Bueno, tienen que agarrar el cofre Ahí está el experimento y pueden usarlo Para... ¡Espera, Felipe! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu hijo te está llamando Ah, hazle caso a tu hijo ¿En qué? Coman los dos, papu Chao, hasta luego ¡Ven aquí! ¡Ale, era broma! A ver, ¿qué quieres decir más? ¿Pero qué, 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 qué? Chicos, yo les... ¿Qué? Agarraste, espérate No te la tienes la poción Espérate, espérate No te voy a dejar tirar esto Todavía, ¿qué? Yo les iba a decir Que si ustedes iban a conviviar en ese señor Ah, pues yo no confío Porque dice que nos conoce Y nosotros no lo conocemos Efectivamente Tú te moques, ¿qué dices, gordo? ¡Ale, cómo que, gordo! ¡Ale, cómo que, gordo! ¡Ale, cómo que, gordo! Tu hijo Tu hijo te dijo, gordo Sí Sí Por lo menos yo como comida y tuña Te está diciendo que comes popó ¡Toma, toma, defiéndete! ¡Ale, se te comió de ti! La poción dice Esto dice Esto puede causar daños en la memoria ¿Qué? A ver, espérate Hay que hablar de eso con el científico Venga, venga, venga Señor científico ¿Qué pasa? Se hizo un nuevo amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Científico, científico A ver Mi amigo ya agarró su poción Pero dice que eso va a hacer cambios en la memoria ¿Cómo así? Exactamente Eso va a tener unos cambios en sus memorias Así que tienen que saberlo usar No sé qué efecto tenga Eso quiere decir que puedo olvidar a Timo y a Ale Y nunca más acordarme de ellos ¡Por fin! Exactamente Pero también pueden ser mejores personas Así que no sé Vayan, no sé No vayan No vayan, no sé Buenas noches Estoy rusheando la cama Tenemos que romperla, ven Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu hijo? Estoy rusheando, estoy rusheando ¿Qué le pasa a tu hijo? Oye, ¿qué le pasa a tu hijo? No, calma, no Está loco Ven, hijo Ven, ven, ven Voy a poner la poción ¡Uno! Me partió las piernas Me partió las piernas Ya estoy yendo Oye, tu hijo no tiene piernas ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Te ves horrible! ¡Vamos! 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 ¿Por qué tú tienes...? ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! ¿Por qué estás poniendo como tonto? Espérate, espérate, espérate Timo se volvió alto Y flaco y Morita se volvió peguen Espérate, pero si yo soy Morita Y él es Timo Yo soy Morita ¿Por qué yo soy Timo? ¿Qué te pasa? Me estás pegando, me estás matando Espérate, espérate Yo te tengo que cambiar de personalidad ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes por todo? Espera, espera, espera ¿Qué te ríes? ¿Estoy viendo a Morita o a Timo? Ese soy yo, Morita Y yo soy Timo Mucha comida, mucha comida ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Estoy esperando, estoy esperando Escúchame, dale, escúchame Me gustas mucho Hola Oye, te tengo que contar Te tengo que contar algo Me he besado hoy día con tres, este... Tres niñas nuevas Una la de Sony Y la otra la de la princesa Este, el otro increíble Siempre hago lo mismo Pero, esperen, esperen Ustedes dos callen un momento ¿Por qué? ¿Por qué tiene media cara quemada? Parece que le fueran arrancados media cara Es el cerebro No es como... ¿Es que se hace el cerebro? Se queda el pelo Es el cerebro Es el cerebro Es el cerebro A ver, tocan el cerebro ¿Cómo se siente? A ver, a ver A ver, tócale, tócale Hola Se está suavecito Se está suavecito No, no Oigan Oigan, tengo unas ganas enormes de decirle que mi canal está creciendo ¡Woo! ¡Ala! ¡No me estoy tan clas! ¡No me estoy tan clas! ¡No me estoy creciendo! ¡Mi canal está creciendo! ¡Mi canal es muy grande! Oye, Ale Deberíamos grabar Por favor Si no grabas, la verdad, me voy a enojar contigo Tienes que ser responsable ¡Ala! ¿Yo qué puedo decir? No sé qué decir ¿Qué pasa? Soy una niña Y... ¡Ala! ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los pandas? ¿Dónde están los mijos? ¡Ey! ¡Los pandas hicieron mi mamá! ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¡Qué rancho! ¿Qué estás hablando? Oye, eres tu papá ¡Ala! Ah, no, es cierto que se murió ¡Sí! ¡Ya! ¡Déjame decir que es un muerto, se murió! ¡Yo me voy! Oye Espérate Yo no quiero ser más morita Pero yo tampoco quiero ser más Timo ¿Y qué vamos a decir? Señor Señor Doctor Es para siempre, lo siento ¿Qué? No, no, no puede ser para siempre Ale Pero la cura La cura la tiene Ale en su bolsillo Ale Ale, ven para acá Ale, ven para acá Ale, tienes que darle una cura, Ale Tienes que darle una cura Ale Escúchame, escúchame Mira, mira, tenlo en cuenta Si nos das la cura Timo te tendrá como hijo favorito Es cierto O sea, él es el único hijo Pero tiene un hijo muy bonito Ale, dame la cura Ale, no, no, por eso no voy a Ale Ven No, no, yo me voy a Ale Ale Sí Perciéndelo, perciéndelo Timo te